bueno amigos hoy vamos a terminar la segunda parte del vídeo y vamos a decorar vamos a decorar nuestra pieza elaborada en barro vamos a empezar con un proceso de pulimiento vamos a animar aquí lo que son todas los grumos aquí lo podemos hacer con el dedo la coloque en un soporte en una base como de papel para ir dándole vuelta y tener mejor manejo de la pieza entonces con la espátula la mojamos con agua comenzamos a pulirla como ven estoy puliendo con una espátula que es muy fácil de elaborar la podemos hacer con un pedazo de lata y vamos puliendo toda la superficie vamos a tirar la espátula en la escala deina vamos a empezar con la espátula esta es la gente la vez en la izquierda y no hay que hablar el chat se da la pierna y aquí va a hacer más esta es la gente y luego de haberla pulido con la con la espátula con la palita eso vamos agua nos subamos agua por todas partes entonces vamos a proceder con la decoración vamos a colocarle unos grabados indígenas y le colocamos vamos a hacerle especie de un de una florecita para eso tomamos un poco de barro hacemos un rollito con esta espátula mochamos lo que va a ser el centro de la flor bueno vamos a picar aquí con la espátula unas pequeñas partes para hacer lo que son los pétalos aquí redondeamos este va a ser el centro de la flor aquí redondeamos hacemos especie de unas bolitas luego hacemos los pétalos y Gracias por ver el video. Esos no son unos girasoles fáciles de hacer, no son complicados. Vamos a hacerle un pequeño grabado aquí con la espátula. Ahora le echamos un poco de agua en esta parte donde vamos a colocar la flor. Le vamos a armarla. Lo colocamos en la principal, en la del centro. Pegamos bien, le echamos más agua para que las otras partes también se adhieran muy bien a la pieza. Y empezamos a armar el girasol. Y empezamos a armar el girasol. Aquí nos hizo falta una. Y bueno, lo hacemos. Y como ven, ahí quedó armado el girasol. Procedemos a pulirlo. Y vamos a seguir. Ahora le vamos a hacer en esta parte de aquí una especie de una ramita de un caracolito. Hacemos un rollito, bastante delgado. Le echamos agua. Y lo pegamos. Y lo pegamos. Miren como nos va quedando el decorado. Bueno, ahora pulimos. Y le colocamos. Vamos a colocarle unas dos hojas. Unas dos hojas grandes. Le echamos un poco de agua. Y las pegamos. Las pulimos. Y ahora vamos a proceder a hacerle todo el decorado a la pieza. Ya todo lo que son los detalles. Con una punta de un lapicero podemos hacerle los punticos. Para que parezca más un girasol. Hacemos un poco de punticos. Y listo. Miren como va quedando. Acá también decoramos como una hoja. Vamos a decorar el asa o el gancho. Vamos a decorar el asa o el gancho. Vean como va quedando ya decorada la jarra. Vamos a colocarle unas pepitas en lo que es el asa. Vamos a decorar el asa. Vamos a decorar el asa. Vamos a decorar el asa. Ya. bueno ya hay prácticamente estaba la pieza terminada vamos a hacerle unos pequeños detallitos aquí en la parte del del cuello y con esto damos por terminada la pieza vamos a hacerle un último detalle aquí en la boca y listo ya eso sería todo por hoy ahí queda ya la pieza ya decorada ya lo que sigue de ahí pues sería un tercer vídeo mostrándole la quema de la pieza bueno no es nada más amigos y nos vemos en el próximo vídeo